¡Hola amigos! El día de hoy aprenderemos a dibujar a Ioto de Wonder Earth's Priority. Para el boceto guiaremos un círculo con dos líneas cruzadas. Y un círculo más grande para el cuerpo. Ahora empecemos haciendo unas líneas para las pestañas, debajo de nuestra línea guía. El otro ojo quedará inconcluso, ahí haremos un mechón de cabello. Aquí está. Rodereemos el círculo con varios mechones de cabello. Rodereemos el círculo. Rodereemos el círculo. Rodereemos el círculo. Con ayuda del boceto guía empecemos a hacer unas líneas para su ropa. Rodereemos el círculo. Por último y con cuidado borraremos el boceto guía. Y listo buen trabajo amigos, hemos terminado de dibujar a Ayotzot. Ahora comencemos a pintarlo. Espero les haya gustado el vídeo, no se olviden suscribirse, hasta la próxima.